El Festival Aragón Negro comienza su sexta edición en Teruel. Joaquín Guillén, representante del festival, acompañado por José Luis Torán, concejal de Cultura, han presentado los actos que se llevarán a cabo en la capital turolense en este certamen del FAN. La actividad que se va a hacer en Teruel va a ser la presentación de un libro, Reiki Avik, que será este próximo viernes, y la presentación de otro futuro libro estará basado en Teruel. Habla del inspector Montfort, ubicado en el Levante, pero que lo destinan a Teruel para investigar un caso. Este año el festival se centrará en la literatura, presentando en Teruel la obra Reiki Avik de Pablo Sebastián y una charla de Julio César Cano sobre su próxima novela. Ambos actos se llevarán a cabo en el Centro Social Ibercaja el 18 y el 25 de enero, respectivamente. Así que un libro que todavía no ha salido, pero que está a punto de salir, pero ya hablaremos de él en la próxima charla. Entonces, este viernes, a las siete y media, en el Centro Cultural de Ibercaja, presentaremos este libro, Reiki Avik, y el viernes 25 de enero, presentaremos, bueno, o sea, tendremos una charla sobre el territorio y el género negro con el inspector Montfort presentando ese libro que va a salir en breve. ¡Gracias!